hola bienvenidos a hoy se me antoja y hoy se me antoja dulce de calabaza de castilla estos son los ingredientes una calabaza de castilla en mi caso es de 5 kilos el resto de los ingredientes va a ser con base a este peso un kilo de piloncillo una taza de agua una raja de canela para la mitad de la receta vamos a utilizar media taza de agua más y una cucharadita y media de bicarbonato de sodio para comenzar la receta vamos a cortar nuestra calabaza y la vamos a limpiar de semillas y tripitas una vez que esté cortada continuemos con la receta ya tenemos cortada la calabaza vean los pedazos que vamos a usar ven que bonita se ve para continuar vamos a poner en una olla la taza de agua la raja de canela el piloncillo y empezamos a acomodar la calabaza si consiguen la calabaza ya cortada ajusten la cantidad de piloncillo para que sea más o menos por kilo una barra ya terminamos de acomodar toda la calabaza en la olla vean cómo quedó es muy importante poner el piloncillo hasta abajo para que se disuelva con el agua y se forme la miel ahora vamos a llevarlo a la estufa vamos a ponerlo a fuego alto hasta que empiece a hervir una vez que empiece a hervir vamos a bajarlo a lo mínimo y vamos a dejarlo una hora cocinándose vamos a ver que está listo cuando a la hora metamos un tenedor a una calabaza y éste pase fácilmente en un momento regresamos nuestra calabaza ya pasó una hora en la estufa y ya está cocida vean al agarrarla y meterle el tenedor es muy fácil de hacer ya que tenemos este punto continuemos con la receta vamos a poner en la media taza de agua el bicarbonato de sodio lo devolvemos muy bien ya que esté bien integrado vamos a agregarlo a nuestra calabaza esto va a hacer que la miel suba y se impregne por todas las calabazas es el secreto que nadie les cuenta si empieza a enfervecer como aquí sabemos que está haciendo buen efecto esto va a refinar sabores y va a hacer que la calabaza se llene de la miel nuestros antepasados para hacer este paso usaba el tequesquite es una tierrita que podemos conseguir aún en los mercados artesanales y que va a sustituir el bicarbonato si es que llegamos a conseguirla se hace lo mismo se disuelve en un poco de agua y se echa al final de la mezcla esto va a hacer que se incorpore bien el sabor y la miel en cada uno de los pedazos de calabaza vamos a ponerlo un momento más en la estufa o en la parrilla para que agarre muy bien el bicarbonato y que quede todo bien integrado después de llevar a la estufa esperamos a que volviera a hervir una vez que empezó a hervir toda la miel subió y se impregnó toda la calabaza después apagamos la estufa y la sacamos en un bowl vean qué bonita quedó vean cómo cambió el color que teníamos al principio y ya tenemos uno impregnado de la miel vean qué rico intentan hacerlo en casa es un dulce muy rico para esta temporada de otoño muchas gracias